Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado Recordando que estamos siempre mal que estamos amaneciendo con los mercados muchachos Viniéndose hacia abajo nuevamente Luego de un apagón que está sufriendo CRWD Y también está afectando a Microsoft y a muchas empresas, bancos, aerolíneas, etc. Porque nos estábamos recuperando un poco después de los journeys de Netflix Más que todo en Nasdaq SP500 Pero nos estamos dando la vuelta después de esta noticia Como pueden ver en pantalla, Dow Jones con una caída de 0.26, 0.15 para el SP500 0.25 para las tecnológicas del Nasdaq Petróleo tocando 88 dólares por barril y el bono de desaño 4.20 Vamos a ver si el mercado es capaz de darse la vuelta hoy viernes El mercado lo sabe, muchos contratos también están venciendo Seguimos retrocediendo, continúa la liquidación allá afuera en los mercados O nos recuperamos un poco desde la caída que hemos tenido estos últimos días Vamos a ver qué nos depara en el mercado Mientras tanto, en el calendario económico para el día de hoy Solo tenemos opiniones de miembros de la Reserva General Tenemos a Willem y tenemos a Bostick Willem está hablando a las 10.40, a las 12.45 lo está haciendo Bostick Y vamos a ver si presta atención el mercado a sus palabras Es lo más importante que tenemos en datos macroeconómicos Y en Yaris tenemos American Express presentado también hoy a primera hora Así que con esto nos vamos a las noticias Un apagón cibernético global paraliza vuelos y afecta a bancos, telecomunicaciones y medios de comunicación Una importante falla tecnológica de Crow Street o CRWD Afecta a los sistemas de Microsoft en todo el mundo Y esto está haciendo que las acciones se vengan hacia abajo Por ejemplo, 19% en CRWD que la estamos viendo acá De 343 que la teníamos ayer a 276 Representa o puede representar una oportunidad de inversión para nosotros Lo vamos a ver un poco más adelante Las acciones de Microsoft y Crow Street caen en las operaciones previas al mercado Después de que una interrupción importante afecte a empresas de todo el mundo Un corte global de TI deja en tierra aviones y obliga a las emisoras a salir del aire Se está afectando todo en telecomunicaciones muchachos Por eso estamos viendo la caída fuerte en CRWD Además, los rendimientos de los bonos del tesoro suben a medida que los inversores evalúan las perspectivas Sobre las tasas de interés Ante las tensiones comerciales, China dice que se centrará en su propia economía Envide se recupera después de que TSM afirmara que la demanda de chip de inteligencia artificial sigue siendo fuerte Deli de la Fed dice que la estabilidad de los precios aún no se ha logrado Aún no hemos llegado ahí Además, las acciones caen a medida que las interrupciones del servicio se suman a los problemas del sector tecnológico Recordemos que ya estábamos viendo mucha salida de capital en el sector tecnológico Y esto de la interrupción en telecomunicaciones está afectando aún más ¿Qué significan todos estos problemas para nosotros en todo este sector? Representa oportunidades Y es lo que estábamos buscando, ¿no? Que el sector tecnológico se viniera hacia abajo Entonces, ya tenemos esta corrección Entonces vamos a ir a buscar oportunidades Siempre con cuidado Porque no sabemos si esto puede continuar o puede rebotar Así que vamos a ir con cuidado siempre Con mucha cautela Las operaciones que estamos haciendo en el mercado Continuamos El petróleo cae con la tensión puesta en la desaceleración de China Y las perspectivas de suministro Y con esta noticia nos vamos rápidamente a los gráficos Vámonos allá Y nos vamos con una muchachos con CRWD En la zona de la 200, por debajo de la 200, un doble piso, 282 Se ve como oportunidad Se está viendo interesante, ¿eh? Se está viendo interesante Esta puede ser una oportunidad para nosotros Aunque puede caer un poco más En la zona de los 2.72 Dependiendo cómo se lo tome mercado Ya cuando este Este abierto Porque podemos seguir retrocediendo Y venir a buscar la zona de los 2.40 Si esto continúa así Una caída de 17.80 Vamos a ver cómo se están moviendo Sus pares Scaler también Moviéndose por simpatía Esta está hacia arriba 193 Que para mí la mejor en este sector Es esta Palo alto La estamos viendo también Subir a los 3.30 ¿Ok? Están reaccionando positivo A la mala noticia De CRWD Esto es Seguridad informática También tenemos a Scaler También con una subida De 10% A esta hora 22,18 De los 20 Con 14 Cerrando el día ayer Fortinet ¿Cómo tenemos a Fortinet También a esta hora? También positivo Por lo menos 0.98 Muchachos Y Microsoft Que es la otra ¿Ok? Que también se está afectando En la zona A los 4.32 ¿Te gusta Microsoft A los 4.32? Buscamos una mejor zona Pegadita a la 110 4.22 4.31 4.32 No se ve nada mal Por lo menos Para un impulso Para Microsoft ¿Ok? Se está acercando A nuestra zona La zona que nosotros tenemos Vigiliada Son 4.18 Hacia abajo Y pegadito Es a 200 Déjame revisar Gráfico semanal Es la 20 Les falta un poco A los 4.26 Vamos a ver Si nos da Esa oportunidad Telecomunicaciones También Afectada Revisamos A AT&T Por ahora Nada También T-Mobile La tenemos ahí A partir de 186 Revisamos También Verizon A ver si se está viendo Afectada Por ahora No 4.206 También Revisamos Share Comunication Muchachos 3.22 Por ahora Nada Esto ya Le pegamos En muy buena zona También Vamos a regresar A Concas Nada En Concas Muchachos 4.30 Se mantiene Ahí Concas La zona Sigue estando A partir de los 32 Las zonitas Interesantes Que podemos Operar Ahí Ya que tenemos Cerca Acá Muchachos Revisamos A Thermo Feature 537 Pegadito A los 200 No sé Si te está gustando A mí me gusta Un poco más Abajo A partir De los 4.35 4.34 Se empiezan A activar Gatillos En manos Para nosotros Revisamos Ya que estamos Acá Muchachos De una Ok Las grandes Tecnológicas Como se está Moviendo Tenemos a Google Gráfico Semanal En los 180 Pegadito A la 20 Sería Una zona Interesante A partir De esos 170 Dólares Pegadito A la 50 En el Gráfico Diario Muchachos Para un posible Rebuete O buscamos El gap Tú lo decides Ok Empezamos A operar Ya desde Acá O buscamos Una mejor Zona Tenemos El problema Es que La mejor Zona No sabemos Si va a Llegar También Tenemos Amazon A la 110 Rebotando También En la 20 Una zona Técnica Una zona Técnica Ahí para Microsoft La podemos Puedes Trampas A la Zona De 178 Tenemos A Apple Acá No podemos Hacer Nada En Apple En este Momento Al menos Que a Ti Te guste Posible Rebote Ok 20 También Nos puede Hacer Unicrución Esa La 20 La 2 18 La Mejor Zona Para Apuesta Acá Para Nosotros La Zona 299 200 Dólares Ok Pedito La 20 Rebote O posible Movimiento De Continuación Tenemos También Meta La Zona De Los 461 4 60 O Buscamos La 200 4 25 Tesla Los 249 Por Está Bien Interesante 4 30 Vamos A 110 Si nos Da Esa Mejor Oportunidad O Vigilando La 20 Semanal A Partido 4 27 La Zona De Los 4 24 Envidia Envidia Me encanta Envidia Pero En gráfica Semanal Aún la Tenemos Extendida De Los 105 104 Zona De La 50 Rebote Acumulando De Poco A Poco Y Estamos Acá En Envidia Aquí La Pregunta Es Hasta Cuando Le Va A Durar El Reinado A Envidia Recordemos Que Hay Muchas Empresas Que Empiezan A Desarrollar Sus Propios Semiconductores Para No Estar Dependiendo Tanto De Envidia Y Una Que Viene Fuerte Va A Ser Open Ahí Ok Que Está También Trabajando En Esto Así Que Ojo Con Envidia A Largo Plazo Ojo Con Envidia A A La 200 La Zona Que Estábamos Buscando TSM Pegadito A La 50 Para Un Posible Rebote Penetración En La 50 Hacia La Zona 258 ASML También En Zona Si Te Gusta Ya En Zona De Oportunidades O Buscamos La Zona Que Estamos Buscando A Partir De Los 850 860 Aproximadamente Pegadito Ahí A S 200 Intel 34 Seguimos En Inter 34 30 29 Cualquier Zona Es Oportunidad En Inter Pensando También A Largo Plazo Qualcomm Esta Si Nos Costa Un Poco Más Abajo Por Lo Menos La 110 A Partir 181 La Zona Del Gap Comenzando 134 Si Micron Micron Technology Esta La Estamos Esperando La 200 Pegadito La 200 No Necesaria Que La Venga A Tocar 100% Que Se Acerque Ya Se Vuelve Interesante Texas Instrument No Estamos Haciendo Nada 207 Amba Igual No Se Te Te Están Gustando Vamos Al Cruce De Oro A Partir De Los 53 Ok En On Igual No Estamos Haciendo Nada O Me Me Estaría Un Poquito Más Abajo JKS Nada SMTC Nada Por lo Menos La 200 Partido 25 NXP Y Se Mantienen También Estable En La 20 50 Continuación De Movimiento Para La Zona Que Me Me Gusta Fueran La 200 A Partido De 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 Revisamos Airbnb 200 Por De 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 Netflix Que Presentó Ernest El Día De Ayer Elevando Los Suscripciones A nivel Global Y Aquí La Pregunta Es Que Tanto Más Puede Crecer Netflix Que Tanto Más Puede Crescer El Segmento De Publicidad Está Creciendo Muchísimo Superó Las Ganancias Ok Superó Las Expectativas También En El Ganancias Por Acción En El EPS Pero Las Proyecciones En Ganancias Para Siguiente Trimestre Están De Seccionando Están Saliendo Por Debajo De Las Estimaciones Aunque Las Ganancias Por Acción Están Saliendo Por Encima De Las Estimaciones O sea Tenemos Resultados Mixtos Para Siguiente Trimestre Y Es Lo Que Mantiene La Acción Ahí Con Ese Retroceso De 1 56 Tocando Los 633 Ayer En La Tarde La Teníamos A 110 Pegadito Por Debajo La 110 También Dándonos Ok Una Mejor Oportunidad No Sé Si Alguien Aprovechó Ese Movimiento En El Mismo Rato Saliste De Entraste Y Saliste Sacando Ganancias Sacando Profit Ok Es Lo Que Estábamos Haciendo En Netflix Si Tú Lo Agarraste A Mi Me Segue Gustando Muchachos Nosotros No Estamos Haciendo Nada Porque Estamos Dentro Es La 200 Es La Zona Que A Mi Me Segue Gustando Netflix La Zona Que A Mi Me Atrae El Doble Piso Pegadito A Es 200 Con Paciencia Tú Sabes Que La Paciencia Nos Paga Y La Paciencia También Nos Da Oportunidades Cuando Sabemos Esperar Tenemos CRM 247 246 Zonas A Partir De 228 Y Te Gusta Ya Esa Zonita Ok Con Cuidado Siempre Con Gestión De Riesgo Que No Se Olvide La Revisamos Bancos Que Están Siendo Afectados Más Que Todo Bancos En España Están Siendo Afectados También Con Esto La Caída De CRWD JP Morgan La Zona De Los 210 No Hacemos Nada Ahí En JP Morgan Banco América City Igual No Tenemos Oportunidades Ahí Al Es Oportunidad Ok Revisamos También Aerolíneas Que Están Siendo Afectadas American Airlines Tenemos La Zona De Los 10 59 No Se Si Te Gusta Pensando En Largo Plazo Con Mucha Paciencia También Tenemos A Southway En La Zona De Los 27 Por Ahora Nada Me Gusta La Zona Nuevamente De Los 24 Revisamos American Airlines También En La Zonita De La 200 A A Partido De Los 44 Por Lo Menos Una Zona Técnica Y Tenemos A Delta Que Es La Que Lo Ha Estado Siendo Mucho Mejor Cuando Estamos Hablando De Aerolíneas También Está La 200 A Partido 42 Con 52 En La Zonita Ok Que Estamos Buscando Carepila Que Estamos Haciendo Pues Nada En De Buscando Nuevamente Los 355 Del 125 Vamos Hacia La 200 La Zona De Los 101 Nos Va Dar La Oportunidad De 101 O Empezamos A Buscar Oportunidades De Gráfico Semanal Ahí Pegadito La 20 Incursión Hacia La 20 A Partida De 104 Un Rebote Ahí Puede Ser Interesante En Disney En Zona De Oportunidades Pegadito A Esa 50 En El Gráfico Semanal Todo Por De De 100 Es Interesante Dollar 106 Se Mantiene En Zona De Oportunidad También Revisamos A Electronic Art Por Ahora No Estamos Haciendo Nada También Tenemos A Enfas Energy Cuidado Con Energía Limpia Y Te Explicamos Por Qué Hay Que Tener Cuidado En Este Sector Y Si La Zona Para Y Sigue Estando En Los 55 Ya Sacaste Ganancia Pegadito A La 200 Porque Se Estaba Moviendo Muy Bien Empieza A Retroceder Descanso En El Precio En Los 14 Con 44 Oportunidad No Oportunidad Pero Para Sacar Ganancia Al Menos Que Esto Sea Un Rompimiento Y Un Apoyo Pero Necesitamos Volumen Que Volumen No Lo Tenemos A Esta Hora Casi Así Que Vamos A ir Con Mucho Cuidado Ok Sonita Puede Ser 20 Continuación Pero Aquí Puede Ser Un Rompimiento Y Apoyo Y Irnos Por Lo Menos A La Zona De Los 15 0 2 O La Zona De Los 15 79 La Mejor Zona Para Force Estando A 200 A Partir De Los 11 67 Fed Es Que Lo Saca Algo De Ganancia Algo De Profit Ok También Tenemos A Uber Buscándose 200 Posibles Zonas Para Nosotros Partir Los 64 Con 84 Penetración Hacia La 200 La Zona De 62 Con 73 Y Unity Moneda Al Aire Y Ya Te Dio Algo De Ganancia La Moneda Al Aire Si Tu Operaste La Zona De Los 15 21 15 48 15 50 En Las Zona Las 50 A Los 18 20 Por Ejemplo Sacaste Ganancia Sacaste Profit Y No Te Dejaste Quitar Lo Que El Mercado Ya Te Estaba Dando Ok También Revisan Muchachos Donde Se Encuentra Esta Ahora American Express Antes De Los Zones Recordemos Que Está Presentando Earning 247 Si Te Gusto O Estás Operando Eso Siempre Con Cuidado Da Demasiado Extendida Para Me Gusto 19 La Zona De Los 214 Por Lo Menos Para Empezarla A Ver Un Poco Interesante Abao Que No Lo Hizo Bien En Los Zones De Ayer Ahí En Los 100 No Se Te Te Me 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 A Link Technology También En La Zona Los 2221 Los Que Estamos Buscando PNC Financiar Hay Que Sacar Ganancia ALIC Hay Que Estando En La 200 Ok Revisamos También Paypal Que Ondas Con Paypal Paypal A Esta Hora La Tenemos En La Zonita A Los 59 Con 80 Revisamos Los Principales Índices Muchachos Tenemos SP500 Por Ahora Respetando Esa 20 Por Ahora No Sabemos Cómo Va A Sonar Mercado Ya Cuando Esto Este Abierto 5549 Precio En Vivo Puede ser una zona interesante Para un posible rebote Para nosotros Ok Podemos iniciar Retrocediendo Podemos darnos vuelta En la jornada Durante la jornada O podemos Seguirnos hundiendo O podemos Seguirnos Hundiendo Vamos a ver Que nos dice el mercado Hoy viernes Por ahora Se está manteniendo Ahí Estable El SP500 Que nos puede Penetrar más Si nos puede Penetrar más Y te pueden ir a tocar Esta zona Durante la próxima Semana La zona de los 5456 Hay uno No sabemos Si lo puede Hacer o no Pero ahí Tenemos una zona De interés Una zona Interesante Donde hay mucha Liquidez En el SP500 Pegadito Casi A las 50 Esto sigue siendo Uno de A pesar del retroceso Sigue siendo Muy alcista También tenemos El Nasda El Nasda También sigue siendo Muy alcista A pesar del retroceso Casi a las 50 Zona de los 19.711 Si tú has estado Operando Esa zona Con cuidado Ok Nosotros estamos Buscando un poquito Más hacia abajo Ya sale a 50 Pero si tú estás Operando Y te da un buen Rebote A sacar ganancia A sacar profit Que no se te olvide Ok Y el Dow Jones Que también ayer Tuvo una caída Interesante Lo tenemos ahí A partir de los 40.600 ¿Dónde pueden ir? Pueden ir a tocar La zona de los 40.000 puntos Pegadito A la 20 Puede ser un movimiento De rebote De continuación De movimiento Las zonas interesantes Para acumular Broder Están por debajo De las líneas móviles Comenzando 38.861 La zona 38.290 La zona De los 38.040 Esta zona Me gusta Pegadito A la 200 La venía a tocar En un retroceso Posiblemente Posiblemente No sabemos Cuando Puede llegar Un retroceso Significativo Recuerda Ayer te medimos La caída En el SP500 Y lo vuelvo a hacer Nuevamente No hemos caído Nada Y quizás Ya muchos Empiezan A estarse quejando A estarse llorando Y el mercado Se vino hacia abajo Y el mercado Se pegó Un tortazo Esto no es Tortazo Esto es apenas Un pispileo En el SP500 Solo fíjate Lo que hemos caído El punto más alto Al punto más bajo Que hemos tocado Son 2.55 Eso no es nada Broder Eso no es nada Yo te quiero ver En una caída De un 7% En el SP500 Pegadito A la 110 Ahí A los 5.250 ¿Qué vas a hacer tú? Te va a dar algo Si aquí te estás Ya preocupando Imagínate Una caída De un 7% Una caída De un 10% En el SP500 Que es Una zona De oportunidad Una zona Para ver Muy buenas Empresas A muy buenos Precios Queríamos oportunidades En el sector Tecnológico Y empiezan A rechazar Y ya nos Estamos Quejando Entonces ¿Qué queremos? ¿Queremos oportunidades? No queremos oportunidades Porque en verdad Es difícil Estar operando Nosotros aprovechamos Cuando esto Se viene Hacia hoy Ciertas Compañías Están en una zona Interesante Me gusta Amazon Me gusta Amazon El problema Con Amazon ¿Ok? Que Podemos Seguir retrocediendo ¿Ok? Si esto Continúa Así ¿Ok? Los Zerners También Están En la vuelta De la esquina Si los falla Algunas Procesiones Humanas Los voy a tocar A 200 Dependiendo De cómo Estemos Cerrando O de dónde Estemos Cerrando En su momento Pero ya está Atractiva Por lo menos Por un movimiento De rebote ¿Ok? Pegadito A esa 110 Si no te gusta Eso Vámonos Al doble piso A partir De los 173 Que está Interesante La zona Ahí Vamos a ver Si Por fin Nos está Dando Esa 200 Que ahí Le vamos a dar Un poco Más de fuerza Ahí la tenemos A partir De los 53 Esperemos Que durante La jornada De esa 200 A partir 52 08 Ya comenzando Aquí está Interesante Muchachos Acumular De poco A poco Es lo que Se ha dicho En Chipotle Siempre Con gestión De riesgo Sin volverte Loco Sin meter Más plata En lo que No estamos Dispuestos A perder Pero estamos Comprando Una compañía De calidad Que después Seguir cayendo Brother Si estamos Operando Esa zona Vamos a operar La zona De la 200 Nuestro segundo Movimiento Puede ir 44 La zona De los 35 Para ir a buscar Los 35 Ni idea Brother Y presentales Pronto Y Chipotle Estaba presentando Muy buenos Earnings Nos puede dar Una sorpresa Nos puede dar Una sorpresa Nos puede dar Un disgusto También Hacia abajo Hay que estar Preparados Para todo Por eso Tenemos Plata Destinada Para Chipotle Ok ¿Quieres comprar 100 acciones? Brother Cómprate Una 10 Ahí Ok Una 10 Y el resto Lo vamos gestionando ¿Por qué 10? Para que Cuando esto empiece A rebotar No te sientas mal Estés dentro Del movimiento Estemos dentro Si quieres comprar 100 pesos Cómprate 10 pesos Cómprate 15 pesos Y lo demás Lo vamos a ir Gestionando Muy bien Ok Nunca entramos Con todo Nuestro capital En el primer Movimiento Cuando estamos Operando Los mercados Ok También Realizamos Muchachos L Que él Se nos Está viniendo Ya tú sabes Hacia dónde Al inframundo Tenemos 96 Y está en zona Interesante Zona Interesante Estamos viendo Acá Normalmente CRWD Brother Mira Estamos un poquito Rebotando ¿No? Un poquito Rebotando 2 96 200 200 Doble piso Posible Un movimiento Para un rebote Hay que esperar Cómo reacciona Con el mercado Abierto Porque ahí Puede ser Otra situación Se pueden ir hacia abajo Podemos rebotar Porque muchos van a querer ver Oportunidad Ahí Recordemos que estos Problemas Estas caídas No es la primera vez Que existen este tipo De empresas Ok Ya hemos tenido Palo alto También En ese problema No es la primera Ni la última Caída en sistemas Que vamos a tener Ok En este tipo De empresas Así que Prepárate siempre Y esto es Lo que está Lo que está haciendo Que el resto Que sus pares Estén moviendo Positivo Porque Dicen Uy A esto Le está Afectando Es posible Que nos Busquen A nosotros Los mercados También Los mercados Recuerda Antes De esta noticia Estábamos Verdecitos El SP500 Y el Nasda En la madrugada Estamos hablando De la 1 de la mañana 2 de la mañana Estábamos Verdecitos Luego sale la noticia Y nos venimos Hacia abajo Pero esto se puede Dar la vuelta Esto se puede Dar la vuelta Ok Podemos tener Un viernes Verdecito Es posible Claro que es posible Todo aquí Es posible Nada está escrito En piedra Pero si la noticia Sigue creciendo Sigue siendo más grande O Sigue saliendo Muchísimo Capital Muchos empiezan A sacar ganancias Del sector Tecnológico Vamos a seguir Viendo retrocesos Ok Vamos a seguir Viendo Retrocesos Por ahora Estamos ahí Planos Por ahora Estamos en rojo Pero esto puede Cambiar Durante la jornada Podemos darnos Vuelta Es posible Más que todo En el sector Tecnológico Recuerda Los Journeys De Netflix No fueron No fueron malos No fueron malos No fueron los Espectaculares Journeys Pero No fueron malos Las producciones Que están un poco Por debajo De las estimaciones Pero no Tan mal Ok No tan mal Un poco Por debajo Estamos presentando Números mixtos Ok Oportunidades Es lo que estamos buscando Por lo menos Para trading Seguimos Vamos a revisar A Starboard A Starboard También Que las oportunidades Se deben de aprovechar Brother Se deben de aprovechar Porque después Estás viendo Que otros Están haciendo billete Ok Que están haciendo billete Y tú no estás haciendo nada Por ejemplo Mira Te estoy diciendo Chipotle Que está interesante Te estoy diciendo Que Meta Está interesante Por lo menos Por un rebote Por lo menos Amazon Que está interesante Para un rebote Ok Y es lo que estábamos buscando Oportunidades En este sector Que son las mejores oportunidades No 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 Queremos mejores oportunidades La 200 Por ejemplo En todas estas tecnológicas Pero como el mercado No hace lo que nosotros queremos Sino que hace lo que le pega la gana Por lo menos Lo tenemos Un pequeño retroceso Tenemos A Starboard La zona de los 74 Buscando doble piso Lo que estamos ahí también McDonald's Muchachos McDonald's ¿Qué onda con McDonald's? 260 Estamos dentro A los 250 Por debajo A los 250 Meli Nada en Meli Por ahora Ok Moderna 121 Le ha estado pegando A los 117 116 Nike Aún en zona De oportunidades Adidas 231 Adidas lo está haciendo Muy bien Tenemos AO 57 Un doble Doble techo Como esta nosotros La necesitamos Por el dividendo No estamos haciendo nada Estamos manitos Abajo Al menos Que tú quieras Sacar algo De ganancia De ahí Ok Open door Open door A los 244 Esto es para darle Cuando está ahí abajito Por debajo A los 2 dólares Y esta es una moneda Al aire Al aire También tenemos También tenemos A Pat Esta es moneda Al aire 12 euros 11 dólares Pay National Gaming También monedita Al aire La zona De los 17 17 con 73 La zona De los 14 13 dólares También interesante Pexy Que se ha estado Moviendo Interesante Protein Game También Que se ha movido Interesante Tenemos a Palantir Continuamos dentro De Palantir La zona Sigue estando En los 21 Que se operó Los 21 Tenemos también Perficien Muchachos Perficien Se agarró acá A partir de los 44 La zona De los 51 50 Sacan ganancia No se la dejen quitar No se la dejen quitar Roblox 39 Nada en Roblox Ok Cruceros Nada En Royal Caribbean Ni en CCL Rivian Un miembro de la familia Preguntó Que estás pensando En Rivian Tu sabes que Rivian Es especulativa Aquí estamos pensando Que a mediano Largo plazo Esto le vaya bien Que va a pasar Si el equipo rojo Gana La presidencia Todas estas empresas De vehículos eléctricos Se pueden ver afectadas Se pueden ver Muy afectadas Pero recuerda Tu vas a largo plazo Esta gente Solo dura Cuatro años Ahí adentro No dura Una eternidad Así que Se la pueden ver difícil Ok A corto plazo Pero a largo plazo Podemos Tener muy buena ganancia Cualquier corrección Significa Oportunidad Con tal que sigan Produciendo y vendiendo Muchachos Es lo importante Pero si Están produciendo menos Y vendiendo menos Ahí es donde podemos Tener muchísimos problemas Así que Vamos a ir siempre con cuidado Esta es especulativa Muy Muy Especulativa Recordemos que Esta gente puede quitar Los subsidios Que ha dado Esta administración De esos 7 mil pesos Por comprar un carro eléctrico Esto se te puede cavar Ese Incentivo Se puede cavar Ok Te lo pueden eliminar Y es que te lo van a eliminar Esta gente te lo va a eliminar Si ellos llegan Al poder Así que Muchas de estas empresas Se van a ver afectadas ¿Quién se puede ver beneficiadas? Posiblemente Ford General Motors Y todas estas de combustión O vehículos híbridos Ok Mitad combustión Y mitad eléctrico Vamos a ver Estamos especulando Un poco Pero esta gente No apoya esto No apoya energía limpia Así que Mantengámoslo un poquito Alejado de la energía limpia Energía solar Que se la pueden ver Difícil También Ok ¿Quién se va a haber beneficiado? Todas aquellas Empresas De petróleo Porque van a querer Perforar más Etcétera Sacar más petróleo Bla 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 Y todo este rollo Esas empresas Se pueden ver Beneficiadas Te hicimos un video De algunas empresas Que se pueden beneficiar Si X partido Gana Espero que Lo estés viendo Ok Porque ahí hay Empresas interesantes Tenemos A San A esta hora A Boston En la zona De los 2.80 No sé Si te gusta Zona de conflicto Buscamos una Mejor zona TAP Recuperándose un poco Ahí está La agarraste En los 50 En la zona En los 49 Ahí vamos Ok Por lo menos Como monedita Del aire También pasamos A revisar Epan Donde se encuentra Epan A esta hora La tenemos En los 2.17 Revisamos También A Cigna En la zona De los 3.40 Sigue estando A la 200 El Evangel Es que nos dio La zona De la 200 También Esperemos que así La da nuevamente Es nuestra oportunidad Tenemos A Intuitivs Surgical Que presentó Muy buenas zonas El día de ayer ¿Qué vamos a hacer? A sacar ganancia A sacar profit Ok ¿Qué más está presentando Earning Que nos importe El día de hoy Muchachos Tenemos A The Travel Company También presentando Muchachos Esta la zona Es a la 200 Por debajo A la 200 Si presentas Muy buenos números Sacar ganancia Si te viene a hacer Un doble techo Un alto más alto Hay que sacar ganancia Ahí También está presentando Déjame ver Autolift Ok Símbolo para esta Es Al B La tenemos Acá Al B En la zona De los 108 99 A esta hora 20 de vehículos O parte De vehículos Esto Respuesto para vehículos Muchachos La tenemos en la zona De los 99 Con 78 Esto se operó A partir De los 66 66 No sé Si la Podemos estar Viendo Como oportunidad Ok La 200 Semana A partir De los 88 Estaría Interesante Déjame revisar El Bounce Aropar Como se está Moviendo El Bounce Aropar En la zona A los 58 Por debajo A los 58 Doble piso Y en los 47 48 Doble piso También Volvemos a CRWD Muchachos Porque está saliendo Noticias Ok La tenemos ahí Recuperándose Un poco Vámonos El gráfico Se va Ahí la tienes Ok A la 200 La 200 Zona técnica O posible Zona técnica Pero ojo Con el mercado abierto Que se puede Afectar Bajo Podemos tener Un rebote La compañía Está diciendo Que la interrupción Global De TI No es Un ataque Cibernético Simplemente Que se implementó Una solución Para el defecto En las actualizaciones Que está haciendo Porque estaba haciendo Actualizaciones Dice que esto No es un ataque Cibernético Sino que es Simplemente Un problema Que tuvieron En la actualización En el sistema Ok Es lo que está diciendo La empresa Así que Continúa Muchachos Ahí la tienes A la 200 No sé si la estás viendo Como oportunidad ACRWD Y esta se trae Desde la zona De los 150 euros La mejor zona Fue por debajo De los 100 dólares Espero que si la cogiste Puedes sacarte ganancias Hace ya Muy buen rato También revisamos Vamos a Celsius ¿Qué onda Con Celsius? Celsius En la zona De los 50 Si te gusta También pensando A largo plazo Tenemos a GL59 Que se mantiene Ahí Cuidado Esta es monedita Al aire Que no se nos olvide O si nos queremos Mantener Manitos abajo Manitos atrás Pues ahí ya tienes Recuerda Tú no vas a operar Porque yo te lo estoy diciendo Tú no operas Con opiniones De terceros Tú operas Porque tú sabes Lo que estás haciendo Haz tu propio análisis Primero Antes de meter Cualquier centavo En cualquier activo Financiero Allá afuera Muchachos ¿Ok? Tenemos a Supermarket Compiure Por ahora Nada Revisamos A Conbase ¿Ok? ¿Dónde la tenemos? Retrocediendo Pegadito el cruce No sé si te está gustando El cruce Buscamos La zona de los 207 A mí me gusta Un poquito más abajo Tú sabes que a mí me gusta Esta A la 200 CBS CBS La zona estuvo A los 56 Seguimos ahí En la 110 A la 200 Para sacar ganancias Para sacar Profit World Green Tú sabes Que es una moneda Al aire En este momento Arriesgada la inversión También acá Tiene que innovar Si no hace nada diferente Ojo Con World Green ¿Ok? Y revisamos BTC Antes de marcharnos Muchachos Que lo tenemos En los 64.062 Por ahora Está respetando La 50 Y la he estado respetando Y muy bien ¿Ok? Cualquier movimiento Que tú estás haciendo Pegadito a la 50 Tú sabes que el movimiento Para sacar ganancias Van en los 68 69 O la zona De los 71.000 Sacando ganancias Sacando profit Al menos que tú La quieres llevar A largo plazo También te puede hacer La incursión Hacia la 20 O lo que puede hacer Ahí es quedarse Haciendo un rango Pequeña pauta Plana Sobre esa 50 A esperar Que la 20 Venga Tratar De penetrar De penetrar la 50 Y irnos con ese Impulso De rebote Recuerda que estamos Esperando El 23 De este mes La aprobación De los S1 Sobre el ETF De Ethereum Y hay un evento De Bitcoin Y va a estar Entonces tenemos La decisión De la Z Si aprueba O no Aunque dice Que es posible Que se aprueba El 23 Y que ya Pueden salir Los ETF Al mercado Ok Por fin Podemos tener El ETF De Ethereum 3408 La está viendo Como oportunidad Esa zona Antes de que se apruebe Esto O no Buscamos Una zonita A la 200 Por debajo A la 200 Si nos va a dar Esa proteína Siempre con cuidado Cuestión de riesgo Como se está moviendo El resto del mercado El BIT Se mantiene Ahí A los 16.22 El dólar A los 104 Subiendo un poco Los bonos subiendo Ojo con esto Que suban los bonos Es peligroso Para nuestras acciones Ok Y el de 10 años 421 El de 2 años 448 Ok Lo tenemos así Revisamos los principales Índices Se tiene así Esta es la noticia Que le estábamos dando Ok Que no es un ataque Cibernético Sino que es una actualización Que ellos están haciendo En los sistemas Que está Viendo ese afectado Estamos viendo ahí Los mercados Planitos Los futuros Planos El SP500 Se empieza a dar la vuelta Ahí apenas Una ganancia 0.1 El Nasdaq También se queda La vuelta 0.3 de caída Vamos a ver Muchachos Podemos tener Un día interesante Hoy Un día de rebote Y todas las operaciones Que hemos hecho ayer Y hoy a primera hora En las zonas Atractivas Por lo menos Zonas técnicas De rebote De trading Para sacar ganancias Para sacar Y me está gustando Me está gustando Vamos a seguirla Muy de cerca CRWD Ok Porque ya hemos sacado Plata acá En esta acción Pegadita a la 200 Yo no la veo Nada mal Pero hay que esperar Muchachos Al pie Ganancias En esta zona También 200 Para foto Y aquí hay que tener Paciencia LiAuto Ya estamos dentro LiAuto A los 17 A los 18 También tenemos ABYD Zona de la 20 Si te gustan Esos 30 Buscamos por lo menos Los 27 JD 26 Estamos buscando La zona De los 24 23 Doha Tencent 46 Por lo menos La 200 También a partir De los 40 No sé si La van a tocar O nos vamos Con el sector Ok Con MCHI O FXI Que son los dos ETFs Que se han estado Operando En China Si queremos Abarcar Todo el sector Y hablando De ETF Ok También teníamos Los ETF De Los Semiconductores Ok Que también Nos estamos Siguiendo Muy de cerca Para ver si nos dan Una mejor Oportunidad Que lo tenemos Acá Al SOXX Tenemos a los 224 Peguitos a las 50 Zona técnica SMH También peguitos a las 50 Zona técnica Ojo Ok Que si los Semiconductores Se siguen hundiendo Esto también lo va a hacer Pero son las técnicas Por lo menos Para un rebote Y el SUXC Que estés En contra De los Semiconductores De estos Shortean Los semiconductores Y esto es De entrar y salir Ok Aquí no es para quedarnos A largo plazo No, no, no Entramos Salimos Si quieres Dejas una parte Para ver si el movimiento Continúa Pero no te la dejes Quitar Por favor Y el sector Tecnológico XLK En la zona También de las 50 Por un posible rebote Toda la 20 Sobre la 20 A sacar ganancia A sacar Por fin Es lo que tenemos Hasta el momento Muchachos Siempre market Ok Telecomunicaciones Viniendo hacia abajo Ojo con Netflix También Ojo con Disney Que la tenemos Interesante Muchas empresas Que por lo menos Le están dando Una zona técnica Para operar Nos vemos en la próxima Que Dios te bendiga A ti Y a tu familia Donde quiera que estén Bye bye